En un capítulo más de la rivalidad entre Illumos y Apple, el CEO de Tesla amenazó con prohibir todos los dispositivos de la marca de la manzana al interior de sus empresas. Así lo dio a conocer en sus redes sociales luego de que Apple anunció la incorporación de una inteligencia artificial llamada Apple Intelligence en sus dispositivos. En otra de sus publicaciones, el empresario cuestionó a la empresa Apple por no haber optado por el desarrollo de su propio sistema de inteligencia artificial y sugirió que deben asegurarse que OpenAI sea capaz de proteger la seguridad y la privacidad de los usuarios. Cabe mencionar que Illumos no cuenta con una relación especialmente cordial con la empresa OpenAI, la cual ayudó a crear y fundar junto con otros personajes en el año 2015. De hecho, el 1 de marzo de 2024, se reportó que Illumos presentó una demanda contra OpenAI, la empresa responsable del desarrollo de ChatGPT. Para el quinto elemento TV, Abraham Moreno. ¡Suscríbete al canal!